Esta serenata que traemos hoy, por tu aniversario, déjanos cantar. Esta serenata que traemos hoy, por tu aniversario, déjanos cantar. Para darle gloria al eterno Dios, quien te ha regalado un añito más. Te vistió de gala, el Señor Jesús, por un buen esfuerzo, de tu gran labor. Amigos y hermanos, reunidos son, juntos festejamos este día especial. Gracias te damos Dios, por nuestra reunión, unidos en tu amor, que gran felicidad. Gracias te damos Dios, por nuestra reunión, unidos en tu amor, que gran felicidad. Esta serenata que traemos hoy, por tu aniversario, déjanos cantar. Para darle gloria al eterno Dios, quien te ha regalado un añito más. Te vistió de gala, el Señor Jesús, por un buen esfuerzo, de tu gran labor. Amigos y hermanos, amigos y hermanos, reunidos son, juntos festejamos este día especial. Gracias te damos Dios, por nuestra reunión, unidos en tu amor, que gran felicidad. Gracias te damos Dios, por nuestra reunión, unidos en tu amor, que gran felicidad. Gracias te damos Dios, por nuestra reunión, unidos en tu amor, que gran felicidad. Gracias te damos Dios, por nuestra reunión, unidos en tu amor, que gran felicidad.